Desafortunadamente se han escuchado que ha habido incrementos en los productos de la canasta básica. Como Cámara de Comercio nos pronunciamos y hacemos saber que no estamos de acuerdo, que hay incrementos no autorizados por las autoridades y hacemos un llamado a los que están comercializando productos de la canasta básica que seamos conscientes de la misma situación, no abusemos de esta situación por la que estamos pasando. Si a ustedes les están incrementando los precios, pues hagan las denuncias pertinentes a la Profeco para que les mantengan los mismos precios y los beneficios a la ciudadanía puedan estar llegando. Desafortunadamente va a haber un impacto negativo en el desarrollo económico, no nada más de Juchitán y la región del Istmo ni de Oaxaca, sino de todo el país y del mundo como tal. Así como están las cosas, los números dicen que hay un retroceso de un 8, un 10% y si el Producto Interno Bruto del año pasado estaba en cero, pues entonces vamos a tener un retroceso en la economía del país y del mundo.